Quedan pocos días para que te inscribas al seminario en línea, a la Mesa del Señor, comprendiendo la Santa Misa. Este próximo miércoles 20 de mayo por la noche nos vamos a reunir a través de Zoom para que te explique con lujo de detalle cómo se celebra la Santa Misa y el significado de todo lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que rezamos, de nuestras posturas, de lo que hace el sacerdote, de los diferentes ritos. No te la pierdas, miércoles 20 de mayo por la noche, a la Mesa del Señor. Más informes e inscripciones en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿Qué es lo que nos hace dignos? ¿Qué nos da dignidad? ¿Qué nos hace superiores al resto de los seres vivos, a las plantas, a los animales? Es muy simple el hecho de que somos los únicos de la creación que fuimos hechos, o que estamos hechos, a imagen y semejanza de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica lo deja muy claro en su numeral 1700, que dice así, La dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina. Corresponde al ser humano llegar libremente a esta realización. Por sus actos deliberados, la persona humana se conforma o no se conforma al bien prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral. Los seres humanos se edifican a sí mismos y crecen desde el interior. Hacen de toda su vida sensible y espiritual un material de su crecimiento. Con la ayuda de la gracia, crecen en la virtud, evitan el pecado y si lo han cometido, recurren como el hijo pródigo a la misericordia de nuestro Padre del Cielo. Así, acceden a la perfección de la caridad. ¿Qué significa ser creados a imagen de Dios? El Catecismo continúa enseñando todo esto desde el numeral 1701 hasta el 1709. Cristo, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. En Cristo, imagen del Dios invisible, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. En Cristo, Redentor y Salvador, la imagen divina, alterada en el hombre por el primer pecado, ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios. La imagen divina está presente en todo hombre. Resplandece en la comunión de las personas a semejanza de la unidad de las personas divinas entre sí. Dotada de un alma espiritual e inmortal, la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna. La persona humana participa de la luz y la fuerza y del Espíritu Divino. Por la razón es capaz de comprender el orden de las cosas establecido por el Creador. Por su voluntad es capaz de dirigirse por sí misma a su bien verdadero. Encuentra su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien. En virtud de su alma y de sus potencias espirituales de entendimiento y de voluntad, el hombre está dotado de libertad, signo eminente de la imagen divina. Mediante su razón, el hombre conoce la voz de Dios que le impulsa a hacer el bien y a evitar el mal. Todo hombre debe seguir esta ley que resuena en la conciencia y que se realiza en el amor de Dios y del prójimo. El ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona humana. El hombre, persuadido por el maligno, abusó de su libertad desde el comienzo de la historia, sucumbió a la tentación y cometió el mal. Conserva el deseo del bien, pero su naturaleza lleva a la herida del pecado original. Ha quedado inclinado al mal y sujeto al error. Por su pasión, Cristo nos libró de Satán y del pecado. Nos mereció la vida nueva en el Espíritu Santo. Su gracia restaura en nosotros lo que el pecado había deteriorado. El que cree en Cristo es hecho hijo de Dios. Esta adopción filial lo transforma dándole la posibilidad de seguir el ejemplo de Cristo. Le hace capaz de obrar rectamente y de practicar el bien. En la unión con su Salvador, el discípulo alcanza la perfección de la caridad, la santidad. La vida moral madurada en la gracia, culmina en vida eterna, en la gloria del cielo. Esto es pues lo que significa ser creados a imagen de Dios. Y creo que acerca de la pregunta, ¿qué es lo que nos da esa dignidad que nos hace especiales? No solamente es el hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios, sino como dice el Catecismo en el numeral 1703, la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Lo que nos hace más dignos que cualquier obra de la creación es que a nosotros Dios nos ama como a nadie más. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vía.